En poco tiempo podría ser realizada la creación del primer puerto sector en la frontera Guatemala-México. Este proyecto podría ser ejecutado si la SAT dona varios terrenos. Directivos de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica a Nadie esperan que SAT logre un acuerdo con la instancia para ceder diversos terrenos que serían utilizados para ejecutar el proyecto. Puerto Seco Intermodal Tecumumán 1 y 2, Empresas de España, México y Colombia están interesadas en invertir 40 millones de dólares para desarrollar el espacio portuario en la frontera Guatemala-México, el cual albergaría una terminal de trenes y camiones para facilitar el intercambio comercial. Ahí nosotros estamos listos para salir con la licitación. Lo único que nos hace falta es un convenio que tenemos que firmar con la SAT porque utilizamos algunos terrenos que actualmente administra la SAT. No es un proyecto de la SAT porque le presta servicios a la parte de la banera, pero la SAT ha estado en una dificultad institucional, entonces yo creo que más por tiempo y atención no ha podido entrar a conocer el convenio que tenemos que firmar. Pero también yo pienso que es un tema de voluntad política, entrando también una nueva administración, una nueva gerencia o superintendencia. Nos reunimos y debería salir en semanas y entonces sacamos ese proceso de licitación. ¿Y cuánto es el proyecto? Esos son 40 millones de dólares de inversión, 40 millones. ¿Y hay interés de empresas? Sí, lo que pasa es que tengo un año de estar esperando que saquemos el proceso de licitación. Sí, hay empresas interesadas de España, México y Colombia, pero son simplemente que han estado participando en los foros. Ahí no hemos hecho la precalificación, eso es lo que lanzaríamos en enero o febrero y ya veríamos oficialmente quiénes son los interesados. Estrada espera que el puerto seco sea avalado en la próxima gestión de gobierno. Sin embargo, los cambios que atraviesa el ente recaudador podrían retrasar por tiempo indefinido la licitación del proyecto.